¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Isa la bandera a media asta y pronuncia un discurso contra la ocupación de los planteles universitarios por el ejército. Ejerceré, siempre que sea estrictamente necesario, la facultad contenida en el artículo 89, fracción sexta de la Constitución General de la República, que textualmente dice, artículo 89, las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes, sexta, disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea del ejército terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea para la seguridad interior y la defensa exterior de la federación. El presidente era un tipo lleno de odio, rencoroso, despectivo, insolente, brutal. Es el homenaje a la intolerancia, a la incapacidad de entender nada. Yo recuerdo que descubrimos una foto de Gustavo, del señor Díaz, saludando a su padre con un beso en la mano y seguramente le hablaba de usted y lo trataba con reverencia. Entonces, claro, una persona que tiene estas ideas y estos modales en la cabeza, en la conducta, pues no iba a tolerar esas insolencias. El 13 de abril de 1977, en una conferencia de prensa en Tlatelolco, el recién nombrado embajador en España, Gustavo Díaz Ordaz, responde enfurecido a las preguntas de dos periodistas sobre la masacre perpetrada en ese mismo lugar. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la república y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo. Vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Y le dije, ¿de qué salvó usted al país? Fue la pregunta que le hice, a gritos propiamente, y me dijo, pues de la anarquía. Del desorden, del caos, de que se terminaron las libertades, de que disfrutamos. Quizá usted estaba muy chavito, por eso no se dio cuenta. Lo que pasa es que está usted muy chamaquito y por eso no se acuerda, me dijo. Y ya no me dejó contestar más. Más que la previsible respuesta, la osadía de hacerle esa pregunta evidenciaba hasta qué punto la prensa mexicana había cambiado ya en menos de una década. Entonces llegué a Morelia y al día siguiente fui a la universidad. Había como cuatro mil alumnos y maestros viendo a ver qué pasaba. Y no actud, no fría, hostil. Fui a la tribuna y cogí el micrófono y dije, ¿qué les digo, qué les digo, qué les digo? Y habían colocado, lo vi, entonces un retrato muy grande de Fidel Castro Ruz y otro del Che Guevara. Entonces les dije, así comencé, ya supe qué decirles. Pero las cosas instantáneas. Dije, aquí, donde estudió el padre de la patria Miguel Hidalgo, aquí en la tierra de Morelos, el siervo de la nación, aquí en la tierra de Melchor Ocampo, el gran ideólogo de la reforma, y aquí en la tierra de Lázaro Cárdenas, no hay que pedir héroes prestados. Y que va aplaudiendo la mitad de la universidad. Y a los cinco metros del estrado del que bajábamos, un muchacho muy activo, Sandoval, que después se vino a ver, pegó un grito, un minuto de silencio por los muertos de Tlantelonco. Entonces yo dije, sí, un minuto de silencio. Por los muertos, por los estudiantes y los soldados muertos en Tlantelonco. Se paró todo el mundo. Bueno, antes de terminar el minuto, dije, vámonos. Ya rombo la puerta. El video ha sido un recuento de la gravedad y la importancia del movimiento de 1968. Y después de lo visto, creo que es pertinente iniciar, si les parece, con la siguiente pregunta. ¿Qué se experimentaba? ¿Qué se vivía en la universidad antes del punto crítico de 1968? Y por supuesto, ¿quién fue Javier Barros Sierra antes de este punto? Por favor, ¿quién desea iniciar? Bueno, yo había sido electo consejero universitario por la Facultad de Ingeniería, poco antes del movimiento. Pudimos tomar posesión inmediatamente después. Participé en el movimiento de manera entusiasta, intensa, a todo lo largo, como un estudiante más. El clima era el que se vivía en muchas universidades y juventudes en el mundo. Estábamos conscientes de lo que había ocurrido en París, en Berlín, en Europa del Este, en Estados Unidos. Lo que todos los jóvenes del mundo, unidos, digamos, del Este y del Oeste, queríamos básicamente es libertad. Libertad sobre todo, libertad de crítica, libertad de manifestación. En México hay que recordar que entonces, hace 50 años, caminar por las calles manifestando nuestras ideas era un acto que el sistema político mexicano consideraba inadmisible y para el cual inmediatamente mandaba a los granaderos y al ejército. La libertad de expresión era mínima. Existía en todos los medios censura, o casi todos, censura y autocensura. Ese sistema político anquilosado, soberbio, autoritario, autosuficiente, ese sistema era nuestro adversario, era nuestro enemigo. ¿Queríamos tirarlo? No. Queríamos dialogar con él. Queríamos conquistar la libertad. La palabra debate, la palabra libertad, la palabra diálogo fue clave. Él, desgraciadamente, teníamos enfrente los jóvenes de aquella época al más autoritario de los presidentes de un sistema autoritario, que era Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz tenía una psicología paranoica, que a mi juicio le alimentaba a su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, le alimentaba también el representante de la CIA en México, en el sentido de que México era un país que estaba a punto de volverse tierra fértil para una nueva revolución como la cubana. Era absolutamente falso, pero Díaz Ordaz estaba persuadido de ello. El 68 fue la colisión, el choque terrible, dramático, pero también lleno de elecciones y lleno de legados y de herencias entre el espíritu libertario de una generación y un sistema político, anquilosado, petrificado, autoritario y finalmente asesino. Pero había también en el país ya una efervescencia que venía de varios años en algunas universidades del interior del país. En la Universidad de Puebla había habido varios incidentes, en la Universidad de Michoacán había habido también varios incidentes, en la Universidad de Sonora. Y a principios del gobierno del presidente Díaz Ordaz en la Ciudad de México había tomado fuerza también un movimiento de médicos, en donde en gran medida los médicos residentes eran los que estaban protestando. Y que, bueno, muchos de ellos, por supuesto, también eran miembros de la comunidad universitaria. Y estaba también en la Universidad el antecedente de la caída del rector Ignacio Chávez en 1966, en la cual se sospechaba que había habido algún tipo de intervención de parte del gobierno. Entonces, había un ambiente muy opresivo en el país y había también un cierto hartazgo en la juventud de ver la imposibilidad, como dice Enrique, de poder dialogar con un gobierno que se decía heredero de una revolución, pero que paradójicamente en el contexto de la Guerra Fría y sobre todo a partir del triunfo de la Revolución Cubana, se cierra todavía más. Y probablemente, en eso coincido plenamente con Enrique también, con el más opresivo, con el más conservador de los presidentes de la postrevolución. Díaz Ordaz venía de Puebla y además venía de una escuela política muy singular, que era el casicazo avilacamachista en Puebla. Era de los políticos que se habían formado a la sombra del gobierno de Maximino Avila Camacho. Era un hombre que no estaba acostumbrado al diálogo, era sin lugar a dudas de la línea dura del sistema, que también tenía una línea, llamémosle más dialogante, pero él era un representante de la línea dura. Y en ese sentido es comprensible, primero, que tuviera, como bien lo ha dicho Enrique, su propia paranoia y que le fuera muy creíble una versión, una conjura comunista y que además pudiera ser rehén ya de los juegos de su propia asociación presidencial, alimentados, entre otros, por su secretario de Gobernación, que era sin lugar a dudas uno de sus aspirantes. Entonces, pues era probablemente el peor interlocutor posible para una juventud que estaba buscando abrir espacios de diálogo con este gobierno. Entonces, podríamos decir que la juventud vivió las grandes contradicciones. Por una parte, la formación o el inicio de la necesidad de reclamar o exigir los derechos políticos, sociales, de expresión, y como respuesta se veía el gran autoritarismo y quizás una nula o casi poco presente inflexibilidad de las instituciones y que en ese momento no había quizás referentes con los cuales dialogar y la figura de Javier Barrosierra podría ser, por eso la importancia de su presencia y también quién fue antes de este punto crítico. Déjame conversar, hablar un poco sobre eso. Javier Barrosierra nació en 1915. Fue miembro de una generación, ingeniero, pero una generación muy notable de científicos y matemáticos. México ha dado al mundo grandes matemáticos que han estado, claro, en la universidad. Barajas, Grae Fernández fueron sus grandes amigos y compañeros. El ingeniero Barrosierra, ingeniero civil, participó en la construcción de la ciudad universitaria. Imagínense ustedes el amor que le tenía él como ingeniero civil habiendo sido uno de los proyectistas y creadores, por ejemplo, si no mal recuerdo, desde luego de odontología, y quizá no me equivoque en lo que voy a decir, en la planeación estructural de la Facultad de Arquitectura. En fin, de varios edificios de la ciudad universitaria. Pertenecía a la ICA, la gran empresa que fue tan importante en aquella época. Bien, entró al servicio público como un secretario de Obras Públicas muy notable del sexenio de Adolfo López Mateos. Por cierto, en aquel sexenio empezaron a darse el contrapunto, esto es una anécdota, pero es importante, que yo supe por la vía de la familia de Barrosierra, porque yo era amigo de los sobrinos y hermanos de Barrosierra, antes de conocerlo en el consejo. Y es que tenía un contrapunto con Díaz Ordaz. En algún momento, en alguna ceremonia pública, convocada por López Mateos, iban a entrar a un salón y entonces los dos coincidieron en la puerta y Díaz Ordaz dijo, primero los sabios. Y Barrosierra le contestó, no, de ninguna manera, primero los resabios. No se quería y Díaz Ordaz era rencoroso. Javier Barrosierra fue nombrado rector en 1966, cosa que nosotros en ingeniería vimos con júbilo. Fue un rector muy activo, muy creativo, hizo reformas importantes en el aspecto administrativo. Esto me lo contó hace poco Jorge Ampudia, que fue subsecretario administrativo y que aparece en las fotografías con él en la marcha el primero de agosto. Vive, 91 años, don Jorge Ampudia. Bien, también hizo reformas académicas importantes de los planes de estudio. Y si vamos al anecdotario, le dio un gran impulso al equipo de fútbol de los Pumas, que en su periodo ascendió a primera división. Pero además, como era un melómano, apoyó enormemente a Eduardo Mata al frente de la Orquesta Filarmónica de la Universidad. Era un rector muy respetado, muy querido, de gran porte, alto, muy serio, pero con un gran sentido mordaz del humor. Lo vi por primera vez el primero de agosto de 1968. Había dado un discurso puesto en la bandera en media asta en la universidad después del allanamiento de la preparatoria. Estaba yo en la avenida Insurgentes y vi llegar el gran contingente encabezado por Barrosierra. Barrosierra, parece que lo estoy viendo, con Ampudia, con Fernando Solana y un poquito atrás Pablo González Casanova, que sería el rector que lo sucedería. Era increíblemente emocionante el momento y tenso. Sabíamos que en Félix Cuevas estaban esperando los granaderos. Nos incorporamos a la manifestación. El grito era México, libertad. Y al ver a los granaderos volteamos hacia Félix Cuevas y del multifamiliar Miguel Alemán nosotros gritábamos Únete pueblo, ese era nuestro eslogan, y de las ventanas del multifamiliar nos aplaudían. Hubo una gran Goya en la esquina de Félix Cuevas y Coyoacán. Nunca me emocionó más una Goya, y miren que me emocionaba, desde que veía yo los juegos de fútbol americano en los 50's, nunca una Goya como esa Goya. Regresamos a la esplanada y Barrosierra dijo unas palabras que quisiera leer. El final de lo que dijo. Dijo Barrosierra al regresar de esa marcha a sabiendas porque había advertido de que podían haber provocadores y agentes infiltrados del gobierno y represión. Jamás en mi vida me he sentido más orgulloso de ser universitario. Nadie en ningún momento ha tenido la grave responsabilidad de estar al frente de los problemas, de los conflictos, pero también de los triunfos del espíritu y de la energía demostrada hoy como nunca. Han respondido ustedes maravillosamente y mucho más allá de lo que todos hubiéramos podido esperar. Viva nuestra universidad, viva el Politécnico, vivan las instituciones hermanas, pero por encima de todo, viva México. Eso lo dijo el rector Barrosierra frente a los estudiantes que lo escuchamos en la esplanada de la universidad. Después, claro, el movimiento entró ya en sus dos facetas. La faceta de ascenso festiva que llegó, creo yo, hasta el 27 de agosto, las grandes manifestaciones expansivas que el gobierno no toleró y luego en septiembre ya un cuidadoso repliegue que llevó a la gran manifestación del silencio histórica, respetuosa y el día 18 de septiembre al allanamiento de la universidad. Quiero decir, porque es un dato importante, ya que estamos hablando de la universidad y de Barrosierra, que el 15 de septiembre de ese año ocurrió algo que no se ha consignado de manera suficiente en la historia. Y es que Eberto Castillo, mi maestro Eberto Castillo de Ingeniería, dio el grito en la esplanada de la universidad en la tarde, antes del presidente. Ese hecho enardeció de odio a Díaz Ordaz y la prueba está en las memorias de Díaz Ordaz que tuve yo la fortuna de ser probablemente la única persona que haya podido leerlas completas y publicarlas. Algo de esas memorias aparece en estos videos que preparamos para la universidad y está en mi libro La Presidencia Imperial. Ese acto de Eberto Castillo a quien el presidente llamaba, el presidente Díaz Ordaz llamaba el presidentito de Eberto Castillo y su odio a Barrosierra y su idea completamente paranoica de que México sería el territorio de una nueva revolución cubana fue lo que lo llevó primero a allanar la universidad, a ocuparla y luego a lo que ocurrió dos semanas después, el 2 de octubre. Por favor. Yo creo que si uno hubiera estado en el gabinete de López Mateo sería difícil encontrar un contraste tan marcado entre dos personas, entre el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, por un lado, y el secretario de Obras Públicas, de Comunicaciones y Obras Públicas, que era Barrosierra. Y bueno, yo lo que incluso sé es que el propio Díaz Ordaz pues hubiera preferido evidentemente que hubiera otro rector. Yo sé que hizo algunos intentos por apoyar la candidatura de otras personalidades. Sé que en algún momento algunos le llegaron a ofrecer, llegaron a proponer a Gilberto Loyo, que había sido director de la Escuela Nacional de Economía y secretario de Economía en el gobierno de Ruiz Cortines y que Gilberto Loyo declinó. Y que años después fue miembro de la Junta de Gobierno y como parte de la Junta de Gobierno le tocó no aceptar la renuncia de Barrosierra en 68, cuando Barrosierra renuncia después de la entrada del Ejército a Ciudad Universitaria. Entonces, creo que al final para empezar, ahora sí que si no quería Chávez que hay bastantes evidencias de que no quería Ignacio Chávez, pues con Barrosierra se sentía todavía más incómodo. Pero probablemente lo más grave del asunto es que Díaz Ordaz pues no entendía tampoco, no tenía ninguna posibilidad de diálogo con la juventud y no entendía pues el espíritu de los tiempos, no entendía lo que estaba pasando en el resto del mundo, todo lo cifraba en una lógica de una guerra fría demasiado maniquea y entonces pues nunca entendió, creo yo, la esencia del movimiento, ¿no, Enrique? Hay unos antecedentes importantes. En 1965 Díaz Ordaz corrió al director del Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica lo dirigía Arnaldo Orfila Reynal. Había sido fundado por Daniel Cocio Villegas y en el año 48 entró Arnaldo Orfila que venía de Argentina. La editorial del Fondo de Cultura Económica, no tengo que decirles, una editorial benemérita, no sólo para México sino para toda el habla española. Pues Díaz Ordaz corrió literalmente a Orfila por haber publicado el libro Los hijos de Sánchez que según él no reflejaba lo que era México. Se sentía, era ese acto autoritario aunado a los que has mencionado tú muy bien Leonardo, a Morelia, a Puebla, a los médicos, lo están pintando como el hombre autoritario y paranoico que actuaba como se decía en aquella época, ya no se usa esa fórmula, sin considerandos. Él era partidario de la fuerza y lo único que le importaba era el sentido de la autoridad. Entonces, Javier Barrosierra era un ingeniero humanista, era un ilustrado, era un hombre lleno de sensibilidad con una cultura literaria, histórica, musical, artística formidable. Como dices muy bien, eran las antípodas. Pero en donde mejor se refleja para mí el carácter de Díaz Ordaz es en esas memorias. absolutamente llenas de elementos, de delirios de persecución, pero también de inquina con Barrosierra. Decía al presidentito, o sea, a Eberto, a ese es nada más un agitador. No, al que quieran hacer presidente es a Barrosierra. Y ya tiene ahí alrededor suyo a muchos, y en efecto nosotros en el consejo universitario sí, ahí estaban muchos intelectuales prominentes, por ejemplo González Casanova, Enrique González Pedrero, toda la generación de medio siglo estaba en el consejo universitario y por supuesto detestaba a Díaz Ordaz. Pero y el agente de la CIA, señor Winston, le alimentaba el oído a Díaz Ordaz diciendo la universidad es un nido de comunistas, pero quien asusaba el fuego ahí atrás encantado era Echeverría. Por eso hicimos esta entrevista. Es una entrevista larga, la cortamos, la editamos. Claro que Echeverría en esa entrevista no acepta nada. Claro que nunca se va a inculpar, pero es muy interesante la entrevista por lo que Echeverría dice y por lo que Echeverría no dice. Incluso cómo formula las frases, cómo entorna los ojos. Yo creo que es un documento visual. Yo creo que es una autoinculpación visual. Volviendo por un instante Agarro Sierra hay que decir que siempre persiguió el diálogo, siempre lo procuró. Él era el principal abogado del diálogo entre los estudiantes y el gobierno y claro que había un sector de la Vega Domínguez, el propio Reyes Heroles que querían ese diálogo y los estudiantes ya en septiembre también querían ese diálogo. Nos dimos cuenta el primero de septiembre cuando Díaz Ordaz dijo haré lo que tenga que hacer que el tipo iba en serio. Por eso la manifestación del silencio. En Luis González de Alba lean ustedes la crónica de la manifestación del silencio. No creo haber vivido un momento en México como estudiante más emocionante. 250 mil 300 mil personas ¿cuánto se ha visto una manifestación así en México? Y era un México de 30 millones de personas más o menos ¿cuándo se ha visto un momento así? Absolutamente silencioso porque Díaz Ordaz lo que había reclamado es las pintas en donde decían GDO igual a DOG ¿no? Chango sal al balcón etcétera silenciosa y en las memorias consigna Díaz Ordaz hay que aceptar que fueron respetuosos sus discursos muy respetuosos pero cuando Everto Castillo da el grito en la universidad dice bueno creo que necesitan una pequeña lección se las vamos a dar son memorias escritas no a posteriori son memorias escritas en el momento tal parece como nos lo han contado parece ser que se vivió una fractura fuerte entre la vida política del país y la vida cultural y parece ser que en la universidad se vivía ese intento de tejer o de tratar de construir esos puentes entre la vida política y cultural entendiendo por ello la agrupación de todos los saberes y me parece que eso aún en nuestros días es bastante difícil pero en aquellos años era incluso desechada la importancia de la posibilidad de ese diálogo entre la esfera pública y la cultura y me parece que con su experiencia y lo que nos han contado un poco sobre lo que trataban de levantar desde la universidad me parece que es una de las tantas notas o del gran legado que dejó Javier Baros Sierra en el momento de 1968 y ahora adentrándonos ya cuál fue el papel de Javier Baros Sierra en este movimiento yo creo que para empezar se necesita mucho valor para protestar después del bazucaso de San Ildefonso para izar la bandera mediasta para pronunciar el discurso y salir en defensa de la autonomía y por supuesto la marcha yo creo que era ir contra el Estado mexicano en un momento en el cual aparte de que estaba en el poder alguien particularmente violento y autoritario pues era el apogeo del sistema político mexicano se controlaban los medios se controlaba por supuesto se controlaban los otros dos poderes no operaba de hecho la división tampoco entre niveles de gobierno todos los gobernadores eran del sistema uno que otro presidente municipal tal vez en ese momento era del pan pero la inmensa mayoría eran del sistema o sea era ir contra una maquinaria formidable y él mismo pues él había sido parte de un gobierno del gobierno él había sido parte del gabinete de López Mateos sabía lo que se estaba enfrentando y sin embargo asumió el liderazgo de la universidad y lo asumió de una manera muy responsable también hay que decirlo yo he leído son tres discursos el discurso del día 30 de agosto de julio 31 de julio y primero de agosto esa media la bandera mediasta da un discurso en defensa de la autonomía protestando por el allanamiento por la agresión por el bazucaso defiende tres palabras son claves la ley la autonomía y la libertad estamos luchando por la ley por la autonomía y por la libertad y al hacer eso estamos luchando por México y el discurso el primero de agosto antes de la marcha da un discurso sustancial diciendo vamos a enfrentarnos con algo desconocido puede haber provocadores debemos es la primera vez que es una marcha universitaria que sale de la ciudad universitaria porque uno o dos días después había dicho vamos a quedarnos aquí trabajando como siempre aunque protestamos pero después de lo que ocurrió decidió salir era un hombre con autoridad algo rarísimo en México tenía autoridad moral un líder con autoridad moral es el presidente que debimos haber tenido en 1970 y no Luis Echeverría si México hubiese sido democrático en 1970 cosa que es un sueño de opio el presidente debió haber sido Javier Barros Sierra tenía autoridad tenía un sentido histórico no olvidemos que estamos hablando del nieto de Justo Sierra y tenía algo de Justo Sierra en esa gran cabeza y en esa en esa frente limpia y en esa inteligencia y lo recuerdo con emoción después del jugó un papel de diálogo como tú dices muy bien entre la universidad el politécnico la academia la cultura y el poder fracasó porque estaba porque estaba enfrentando a un a un a un poder digamos que es el digamos el momento más cercano de México a un poder totalitario fue ese que tú dibujas también muy bien Leonardo porque el PRI y el sistema lo tenía absolutamente todo dos mil presidencias municipales dos mil trescientas dos mil doscientas veintiocho eran del PRI todas las gubernaturas el congreso total el poder judicial todos los gobernadores bueno entonces el presidente era el monarca absoluto de México pero tú tocaste la cultura quiero no dejar de mencionar que en el mundo cultural estuvo la presencia inolvidable de Daniel Cosío Villegas que a la ya muy respetable edad de 71 años o sea la mía empezó a escribir unos artículos en excelsior valientísimos y analizando con gran como el gran liberal que era el movimiento y poco a poco el movimiento estudiantil le fue ganando el corazón y la convicción a tal grado de que terminó diciendo los estudiantes han dado un ejemplo cívico que no se olvidará nunca y después del 2 de octubre escribió también el crimen de este gobierno permanecerá en la memoria colectiva mientras exista México el papel de Cosío Villegas fue muy importante el papel de los algunos maestros fue muy importante de algunos escritores como como bueno como José Revueltas que acompañó el movimiento y naturalmente el papel de Octavio Paz renunciando a la embajada de la India inmediatamente después del 2 de octubre fue claramente un líder para nosotros la cultura estaba enfrentada al sistema completa se rompieron todos los puentes y soy testigo en el consejo universitario que en las sesiones siguientes y por mientras estuvo Díaz Ordaz con Echeverría fue otra cosa pero mientras estuvo Díaz Ordaz y estoy hablando de un año el consejo universitario la universidad vivió en vilo la universidad vivió la zozobra acosada me acuerdo a Barros Sierra diciendo nos quieren asfixiar el presupuesto lo lo acortaron o al menos no lo incrementaron tenían asfixiada la universidad la universidad y el consejo universitario siguió adelante y el liderazgo fundamental de allí hasta agosto cuando terminó su periodo en esos 10 meses que lo vi después vino González Casanova fue de Barros Sierra digamos que la universidad se mantuvo autónoma libre independiente y digna en una medida importante gracias al liderazgo de Barros Sierra sobre la mención de la defensa de la ley la autonomía y la libertad me gustaría poner sobre la mesa el contexto en el que defendió Javier Barros Sierra la autonomía es comparable con el contexto actual qué diferencias qué legados qué continuidad hay en este tema y bajo esta noción bueno me corresponde contestar eso mejor y yo creo que México vive una situación como nación por la los grandes problemas ancestrales de México que no se han resuelto desigualdad y pobreza y por problemas gravísimos como el de la inseguridad la violencia que tiene en vilo a las familias mexicanas en algunos estados más que otros pero en todo el país una situación muy grave yo diría que más grave que la que tenía el país en 68 porque la situación económica de México en el 68 era muy buena lo que estaba muy mal era un sistema autoritario que no dejaba expresarse la libertad de ninguna manera dentro de todo yo pienso que tenemos mayores libertades ahora que en el 68 y que las tenemos gracias al 68 la libertad de expresión y de manifestación en México no es completa la han coartado gobiernos el gobierno federal en los gobiernos estatales y desde luego el crimen organizado pero la libertad es que vivimos ahora en México sencillamente nadie puede decir que son inferiores a las del 68 en donde una manifestación por insurgentes se topaba inmediatamente con los granaderos y con el ejército ¿verdad? que inmediatamente apresó a cientos o miles de personas digo esto no está ocurriendo ¿no? yo diría que en ese sentido la libertad es mayor pero hay que preservarla y siempre recordar ese legado porque costó muchísimo a México la libertad de manifestación de expresión de prensa de crítica debemos ejercerla siempre ante cualquier gobierno bueno malo regular simpaticemos con él o no simpaticemos debemos exigir a la prensa la radio la televisión las redes sociales la absoluta libertad en segundo lugar la autonomía bueno yo sí creo que cuando hay fuerzas externas porros porriles etcétera atentan contra la autonomía de la universidad pero la universidad es una institución muy fuerte muy sólida es uno de los grandes orgullos de México es un orgullo reconocido internacionalmente si la defendió en 29 si la defendió Gómez Morín en 33 si se consolidó en 45 si se defendió con Barrosierra con sangre en el año 68 si ha seguido adelante habrá que defenderla siempre de cualquier mano externa esa es la autonomía en cuanto a la palabra ley la usamos muy poco ¿por qué la usamos muy poco? porque nadie la cumple y porque es uno de los grandes capítulos pendientes de México la legalidad bueno exijamos al próximo gobierno que se cumplan las leyes si quiere reformar las leyes tiene todo el Congreso que la reforme pero que las cumple entonces yo no leeré el discurso de Barrosierra pero les aseguro una cosa tres palabras son claves en ese discurso tres ley legalidad autonomía universitaria y libertad ese es el rector que tuvimos en el 68 y que yo recuerdo entonces con emoción y con reconocimiento y vaya que también esta defensa de estos valores también traía consigo no solamente la exigencia del diálogo sino también de la propuesta de la iniciativa se dice que también se vivía este ímpetu de buscar nuevas formas culturales para hacer llegar todos estos elementos a la sociedad a los distintos sectores fíjate que las propuestas del movimiento ciudadano eran si las vemos ahora de risa aparentemente el pliego petitorio decía por ejemplo que cese el general Mendiolea porque era un represor de los granaderos la libertad de los presos políticos la derogación de artículos que eran artículos punitivos porque eran artículos de creo que el 45 145 146 que tenían el crimen de la disolución social por el cual cualquier persona podía ser enviada a la cárcel como lo fue los Siqueiros o Vallejo etcétera ese era el pliego petitorio pero en el fondo lo que pedíamos era diálogo la palabra clave era diálogo no eran tanto las propuestas fíjate a la sociedad porque la sociedad aquella déjame decirte obreros campesinos el PRI lo controlaba todo estaba bien visto el movimiento estudiantil fue bastante solitario bastante solitario porque sentía el poder pero queríamos libertad yo creo que el movimiento estudiantil es importante si tú consideras hablar de eso en algún momento cuál fue el legado del movimiento porque yo creo que eso es importante se cortó en el 68 en el 2 de octubre fue un masazo una cosa traumática terrible así que mientras el país festejaba las olimpiadas los estudiantes estábamos de luto al día siguiente del 2 de octubre no sé si ustedes saben seguramente lo saben o lo han leído que el emblema del 68 fue una paloma de la paz y en el periférico acabado de inaugurar por el rumbo de Barranca del Muerto estaba un gran espectacular con la bandera con la paloma de la paz blanca y decía todo es posible en la paz y ese día amaneció ensangrentada y doctor Lomeli si me permite la siguiente pregunta se ha hablado no hemos hablado con Krause sobre la importancia y como fortaleció Javier Barro Sierra el movimiento las exigencias el diálogo abrió más bien o posibilitó puso las condiciones para este diálogo y también usted mencionó el fracaso de este diálogo entre la política y la cultura y a mi me gustaría que usted describiera un poco también la presencia del rector también era una presencia crítica hacia el movimiento que podría decirnos de eso que veía el rector sobre los estudiantes sobre la universidad que hacía falta o que hizo falta yo creo que más bien el rector trató de encauzar un movimiento que pues él consideraba que tenía elementos de sobra para expresarse por una vía que evitara en lo posible una confrontación más directa con el poder pues porque sabía hasta donde podía llegar el presidente pero creo que en lo fundamental respaldó sus demandas porque pues eran demandas que tenían que ver con una agresión a la propia institución y algo muy importante yo creo que de ahí las tres palabras que destaca Enrique a la legalidad o sea en ese discurso no está hablando sólo como el rector de la universidad está hablando como un hombre de estado que también era y que había y que tenía esa visión por eso la insistencia en la legalidad es decir el mensaje que está implícito es el propio gobierno está rompiendo la legalidad está vulnerando las libertades y ese es un principio fundamental que hay que defender y que hay que respetar y que en ese sentido qué bueno que los universitarios lo hagan y por eso también su respaldo al movimiento y por eso también la protesta no sólo por la agresión a la universidad sino por el rompimiento de la legalidad que eso significaba pero también fue al final de cuentas como rector trataba de proteger a los estudiantes y en ese sentido también exploró vías de diálogo para tratar de llegar a una solución pacífica con la parte racional que hubiera dentro del gobierno de ahí este intento de diálogo con algunos interlocutores dentro del sistema que desafortunadamente sabemos que justo cuando estaban comenzando las pláticas sobreviene el 2 de octubre tienes toda la razón él lo que quería fundamentalmente era digamos que los estudiantes pudieran sentarse con los representantes del gobierno y se sentaron varias veces estando presente el presidente para dialogar pero tenía un enemigo feroz no sólo el presidente el secretario de gobernación había no olvidemos todo esto es en el marco no sólo de la inminencia de las olimpiadas sino de la sucesión presidencial para ese momento ya las patadas y los golpes bajos y el de la sucesión presidencial estaban absolutamente desatados entre varios personajes básicamente tres martínez manatú secretario de la presidencia moderado favorable al diálogo general y licenciado corona del rusal hombre duro pero que muy pronto salió del cuadro porque día sordaz lo culpó de no manejar el saber manejar el el conflicto ¿quién quedaba? quedaba Luis Echeverría de la sordaz hubiera querido que el candidato fuese se sorprenderán quizá Jesús Reyes Heroles estaba impedido era hijo de españoles entonces o podía haber sido Antonio Ortiz Mena el extraordinario ministro de Hacienda que también tenía una visión moderna y de diálogo el que prevaleció en este movimiento como dejan ver las memorias de Díaz Sordaz y muchos otros testimonios es el secretario de Gobernación sobre el énfasis en el hallazgo de una solución pacífica y que me parece muy importante destacarlo me parece que también el rector hizo un análisis bastante difícil y que eso da prueba de su autoridad moral en el sentido de que fue honesto de que al parecer él detectó una distancia insalvable entre el autoritarismo por una parte pero también quizás en lo que otros entre otros intelectuales han mencionado sobre el ímpetu excesivo por un parte también de los jóvenes de los estudiantes y qué caminos o qué vías se encontró el rector Javier Barros Sierra para inculcar una conciencia realista en los jóvenes qué elementos retomaría usted doctor para nosotros qué elementos nos recordaría también de esta conciencia realista en la dinámica de la política yo creo que hubo varios momentos en los cuales el rector se siguió refiriendo al movimiento y sobre todo hablando con los estudiantes uno de ellos sin lugar a dudas en el consejo universitario que pues ahí estuvo Enrique hubo una sesión en agosto del consejo universitario como digo yo estuve inmediatamente después del 2 de octubre ah que cuando toma sí porque se postergó eso pero en la sesión del 2 de octubre continúa por favor pero yo creo que él en varios momentos mandó ese mensaje se reunió también con profesores hay una bitácora pues hecha por él precisamente en las conversaciones que tuvo con Gastón García Cantú en donde da una explicación detallada de todos los trabajos que hizo las reuniones que sostuvo algunas con un público más o menos abiertas otras más bien cerradas pero llamando pues a la a la cordura llamando siempre hizo énfasis en evitar a toda costa caer en provocaciones porque él sabía que estaban montándose muchas provocaciones y eso bueno eso sigue siendo válido en una asamblea en una marcha en la actualidad como en aquel entonces una estrategia siempre ha sido infiltrar provocadores para reventar las asambleas o para desvirtuar los movimientos y ya desde entonces y era parte del discurso que se alimentaba en torno al presidente es una conspiración es el partido comunista o sea él sabía él entendía que había un reclamo profundo y legítimo en los estudiantes también sabía que iban a tratar de desvirtuar este reclamo legítimo y por eso su insistencia en no caer en provocaciones en aislar a los provocadores y creo que en eso fue muy responsable y ejerció hasta el final este papel de líder y por qué no decirlo también de maestro que veía por sus muchachos y bueno llevó al extremo de la responsabilidad de su cargo de presentar su renuncia cuando entra el ejército en Ciudad Universitaria fue un acto de protesta por la ocupación militar y habría que decirlo también que la junta de gobierno tuvo el valor de no aceptar la protesta también en ese momento ¿sabes qué pasó? yo me acuerdo muy bien entonces los consejeros fuimos a su casa en Las Flores y gritábamos si renuncia Barrosierra nos iremos a la sierra gritábamos gritábamos por cierto muchos se fueron a la sierra después del 2 de octubre y entonces salió al balcón él y también Eduardo Mata su amigo y nada más nos hizo así renunció a renunciar retiró su renuncia y despachó en la casa del lago fueron dos semanas trepidantes angustiantes que desembocaron el 2 de octubre como esta era una mesa dedicada a Javier Barrosierra Barrosierra murió el 15 de agosto de 1971 el rector era Pablo González Casanova entonces yo me he permitido traer un testimonio que quisiera si les parece a ustedes que escuchen ustedes todos ustedes han leído 100 años de soledad y recuerdan la escena de la matanza de la plazoleta de la que habla García Márquez y como al día siguiente nadie hablaba nada y ahí no había pasado nada a propósito con esa imagen de la plazoleta de 100 años de soledad el el 16 de agosto de 1971 a petición del rector Barrosierra un estudiante de ingeniería o un egresado de ingeniería dijo estas palabras señor rector de la universidad de méxico señoras y señores la idea que ahora tengo de Javier Barrosierra recuerda de alguna manera la de aquel líder imaginario que había participado en la huelga grande que estalló contra la compañía bananera regresaba bordeando la vía del ferrocarril del que se había arrojado unas horas antes y que transportaba dentro de sus vagones silenciosos y oscuros hacia su sepulcro en el mar los 3 mil cadáveres de la población civil que habían sido asesinados la tarde anterior en la plazoleta de la estación la primera mujer que encontró a su retorno y luego todos los vecinos del pueblo negaron que hubiese existido una matanza quiso cerciorarse de que no había tenido una alucinación y pasó por la plazoleta donde lo habían metido en un vagón junto a decenas de cuerpos creyéndolo muerto allí encontró las mesas de fritangas amontonadas unas encima de otras pero ningún rastro de la masacre el líder decidió por fin consumirse en una vieja habitación para así conservar el único recuerdo de lo que había ocurrido cuando suceden cosas que no deben olvidarse hay quien aprisiona en la soledad el recuerdo para preservarlo de la muerte existe también quien tiene el valor de incorporarlo a su vida cotidiana para guiarla como una pesadilla constante que reclame a la realidad aquello que la misma realidad arrebató en ambos casos el uso de la memoria es innecesario porque lo pasado permanece suspendido y expectante aquí hemos preferido seguir un camino más cómodo sin demasiado esfuerzo detenemos nuestras actividades y por una o dos horas confiamos a nuestra memoria el acudir a esa variedad emboscada del olvido que es el homenaje tan sencillo es homenajear a los muertos como a los vivos a Javier Barrosierra se lo homenajeaba ya cuando ocupaba la rectoría de la universidad luego de manera natural hubo quien pasó a la injuria y la presión el rector trascendía desde entonces los homenajes y las solemnidades gemelas de la injuria y el halago pero su dignidad personal y universitaria no halagaba a su vez a quienes lo cortejaron y agredieron por fin estos y aquellos decidieron perdonarlo por haber significado lo que fue en 1968 le concedieron el olvido una primera muerte a pesar de este homenaje y de las palabras que aquí se digan en torno al maestro al funcionario al hombre de ciencia al rector o al amigo Javier Barrosierra pasará largo tiempo en ese olvido su vida no será objeto de reconocimientos mayores y mejor que sea así mejor que no se encuentre en él faceta alguna con la que pueda incorporarsele al santoral a la epopeya oficial para erigirle un monumento y entonces sí de verdad sepultarlo así está bien cada día aprendemos a olvidar menos y alguna vez nos acudiremos definitivamente la costumbre de olvidar entonces recordaremos no con la memoria sino con la carne que en nuestra plazoleta de la estación también hubo una matanza entonces cobrarán sentido las derrotas los fracasos y los olvidos impuestos a punta de silencios entonces y no ahora cuando el pasado inmediato regrese no como pesadilla sino como revelación sabremos recuperar a Javier Barrosierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!